hola hola amigos bienvenidos a mi canal que bueno tenerlos otra vez una vez más conmigo hoy vamos a hacer la primera manualidad con un galón de cloro hoy les traigo dos manualidades que yo sé que ustedes les va a gustar muchísimo y es para decorar tu hogar pero también pueden ser manualidades para vender o para regalar vamos a empezar cortando la primera parte de nuestro galón o sea la parte de arriba este es un galón realmente pensé que esto iba a ser más difícil de cortar pero cada vez están haciendo estos envases más delgaditos y más fáciles de trabajar estoy usando un marcador que no sea permanente para hacer la decoración que quiero y los cortes que quiero en mi envase de plástico miren lo vamos a cortar de esta forma para que así nos quede perfecto obviamente tú le puedes hacer la decoración que tú gustes a tu botella de cloro pero yo voy a hacerle esta muy bien ahora sí vamos a quitar nuestro marcador con una toallita húmeda ahora lo que quiero hacer es unos pequeños orificios y voy a usar mi pirograbador también puedes usar tu pistolita caliente simplemente lo pones le haces presión y vas a tener unos hoyitos exactos esto sirve para decorar y que nuestro adorno se vea mucho más lindo muy bien ya está listo no necesito pintarlo por lo que voy a usar este impresión que está en mi página de pinterest si están interesados en la descripción les voy a dejar el link para que simplemente vayan y lo puedan imprimir y voy a usar mi motos que es pegamento diluido en agua sacamos todas las burbujas y luego volvemos a echar otra capa encima muy bien ahora vas a usar la misma toallita húmeda para quitar el exceso de pegamento a los laditos como les dije no hay necesidad de pintarlo porque este es un color blanco muy bonito y se me hace que se ve súper bonito así vamos a usar esta tela que es un tool y vamos a hacerle un adornito en la parte de ahora abajo y esta tela de tú la voy a estar usando tanto en la primera manualidad como en la segunda es muy económica y fácil de encontrar como son estos son los colores que se están usando ahorita en esta temporada pues es el que quise usar ya que es una idea para nuestra cocina vamos a cortar para que queden exactos los dos lados muy bien miren qué hermoso se ve realmente algo sencillo mis chicos pueden dejarlo así esta es la primera opción para la manualidad número uno yo le voy a dar tres opciones en la manualidad número uno y esta es la primera puedes usarlo como organizador para la cocina pero yo quiero darle otra opción en lo particular cada vez que lo voy mejorando me gusta mucho más y son estas bolitas de madera puedes usar tapitas si lo prefieres y le voy a colocar alrededor puedes colocarle cuatro pero en lo particular me encanta colocarle más porque se me hace que se ve súper súper bonito ahorita se los voy a enseñar en la foto ya ustedes me dirán si les gusta con varias piedritas o con pocas miren qué bello se ve y la combinación de estos colores está espectacular realmente súper lindo y con esta gallinita hermosa para nuestra cocina y esta es la opción número dos ahora nos vamos a la opción número tres que como les dije son tres opciones para esta manualidad y voy a usar este hilo de yute que ya viene con alambre si están interesados en saber dónde lo conseguí lo conseguí en la tienda del dólar y es súper fácil miren no tenemos que batallar está en estar decorando nuestro alambre pero si no tienes puedes usar cualquier tipo de alambre que tengan y miren qué hermosa canasta nos quedó pueden colocar frutas huevos organizador toallitas para el baño papel higiénico bueno en fin le puedes dar muchos usos tú para qué usarías esta manualidad y cuál te gusta más de estas tres opciones la primera la segunda opción o la tercera en forma de canasta que en lo particular fue mi favorita miren qué preciosura muy linda justo para esta temporada y bueno como les dije les traigo otra idea que también va en combinación con la primera para ello voy a usar estas tres botellas de vidrios recicladas previamente lavadas y ya les quité la etiqueta este es un plato de microondas muchos de ustedes me preguntaron qué podían hacer con él bueno aquí tienen una idea pero si no tienes este tipo de platito de microondas puedes usar un plato regular nuestra telita de tul que es color naranja de este tiempo otoñal y vamos a hacer un pequeño arreglo para nuestra mesa o nuestra cocina para el área del café que te puede quedar también súper bonita vamos a hacer un pequeño lacito y la verdad es que me fascinó es un centro es un centro de mesa súper lindo pero también te sirve para cualquier fiesta que quieras realizar estas bolitas voy a usarlas y están son rojas y bueno más bien vino tinto y doraditas y plateadas entonces lo que voy a hacer siempre que le voy a colocar pegamento y son bolitas de icopor son súper económicas yo las tengo hace mucho tiempo mis chicas acuérdense que compro todo cuando está en bueno en descuento 75% y voy comprando y voy guardando así para cuando ya quiera usar pues tenga algo que usar en mis manualidades voy a usar estas flores que son de la tienda del dólar las corte y vamos a colocarlos en nuestros en nuestras botellas pero también puedes usar flores naturales si lo prefieres y llenar las botellitas con agua como les dije pueden usar esto para decorar su hogar para el área del café un centro de mesa pero también sirve para quinceañeras bodas una boda fuera al aire libre se debe ver súper súper bonito así que es muy barato y muy económico en lo particular me encantaron las dos ideas quedé fascinada con algo súper bonito súper elegante pero también a muy bajo costo porque es reciclado y con adornos que ya tenemos en casa no hay necesidad de gastar miren qué preciosidad muchas gracias por acompañarme hasta el final del vídeo si te gustó déjame ese dedito arriba comparte este vídeo con alguien que piensa que le puede interesar y ayudar muchísimo recuerda suscribirte y activar esa campanita para que no te pierdas ninguna de mis de mis tutoriales y recibas esa notificación los quiero muchísimo que dios me los bendiga y déjame un comentario que te pareció estas dos ideas que les traje el día de hoy dios te bendiga nos vemos en la próxima chao chao